¡Hola gente! ¿Cómo les va? Soy Starter y hoy tenemos un nuevo video. Bien, disculpas que no esté con el full switch puesto. Pasa que me quebré la patita, por eso me ven con muletas. Ahora sé lo que se siente ser Gago, que es un jugador del club Boca Juniors que se lesiona solo todo el tiempo. Pero hoy no hablaremos de eso. Este video, como es el último video del 2018, he decidido hacer una recompensación de los 7 mejores videos. Elegí las mejores partes de esos 7 videos para demostrarlos acá. El puesto número 7 lo decidí porque la verdad fue un trabajo bastante difícil, porque como no tengo a nadie para usar la cámara, corrí el riesgo de que me roben la cámara en la calle, en la primera parte nada más, porque en la segunda me ayudó mi amigo Amarul. La verdad que muchas gracias porque él colaboró en ese video, que es Ring for a Hub con él. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Puesto número 6 Puesto número 6 Lo decidí poner porque Ovo News 1 fue el primer video que he hecho de la saga Ovo News. Espero que les guste porque es la última parte que he puesto como algo muy clásico de fandom furry, que es E621 y Tumblr. ¡Disfrútenlo! Noticia de último momento. Debido al fuerte contenido de material para adultos, el FBI ha decidido cerrar las páginas Sambler y E621. Puesto número 5 Puesto número 5 Puesto número 5 Para que Pochi logre conseguir su venganza. La verdad que me pareció lo más gracioso posible. Disculpen si es un chiste bastante sexual, pero fue realmente divertido haber hecho esa parte y pobre de Lixio. Preserve for respect. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrancí! ¡Disfrútenlo! ¡Wow! ¡Me alegra mucho que estés disfrutando Brasil Purpet! ¡Ah! Una cosita más, Lixio! ¡Tené cuidado porque en esos eventos a veces hay frustramientos! ¡Espero que no te topes con ningún caballo loco, eh! No te preocupes, Pochi. Yo me voy a cuidar. ¿Qué caramba me vas a decir? ¿Vos soy el profesor? Sí, soy yo. Ay, pero si soy profesor. ¿Qué te digo, Pochi? No me aguanto. ¿Qué caramba te lo quiero? ¡Pochi! ¡Pochi, la puta que te parió! ¡Me la vas a pagar el caro! ¡No! Eso te pasa por robarte mi programa. ¡Gil! Espero que disfrutes tu nuevo culo porque ese va a quedar completamente destrozado. Sí, sí, sí vamos todavía. Ojalá que también te meta en ese gran libro de Lobo por el orto. ¡Pochi! ¡No te creas que esto terminó! ¡Ya vas a ver! ¡La vas a pagar caro! ¿Quién te dijo que te podía decir algo? ¡Pochi! ¡No, por favor! ¡Me duele! ¡No, no, no! ¡Dame el auxilio! ¡El auxilio! ¡Puesto número 4! Este tenía que estar. La verdad que eso fue gracias a Get Intensified. No me esperaba que me hagan un meme así de mi caída en Brasil For Fest. Que fue jodidamente épica y no me esperaba que me hagan tantos memes. Espero que lo disfruten al ritmo de We Will Rock You. ¡Gracias a Get Intensified de nuevo! Voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo sigan. ¡Disfrutenlo! Puesto número 3 Muchos no habrán entendido el chiste que hice con Milko y con Panda en No Buenos 4 Pero la verdad fue uno de los mejores chistes que he hecho Porque es un sketch de un programa argentino de un comediante Que se llama Cosas que no se van a pasar en tu puta vida Que son acontecimientos que una persona tiene mucha buena suerte Como que wow, esto le está pasando Y de la nada al segundo siguiente tiene otra cosa más buena Y más buena, y más buena, y más buena Y es como wow, esto a nadie le va a pasar en su puta vida ¡Disfrútenlo! ¡Oh por Dios! Milko ¿Hola? ¡Ah, estar! ¡Perdón, perdón! ¿Qué forma de que supieras? ¡Esa no era la manera! Oh, tranquilo Milko No te preocupes Igual me pareces muy lindo En este momento acabo de comprar los pasajes para ir a México a visitarte ¿Neta? Por supuesto Por supuesto Mañana mismo tomaré el vuelo Nos vemos Purpurita Ah, ok Bye Sí, por favor Este lunes presentamos Cosas que no te van a pasar en tu puta vida Con Milko Puesto número 2 La verdad que este estuvo muy peleado en mi decisión Porque la verdad me gustó tanto el puesto 1 como el puesto 2 Que fue realmente épico El puesto número 2 fue algo que mi amigo Panda me mandó así de la nada un día que estaba aburrido Y me manda una canción de la caída que pasó en Brasil for Fest Yo les explico el porqué de los memes en Brasil for Fest Pasa que hace unos meses atrás, antes de que comience la Copa del Mundo Yo a un artista llamado Oseta Sionic me hizo un dibujo completamente hermoso Lo voy a poner acá para que lo vean No era Mi intención no era molestar a los brasileros por ese dibujo En realidad era porque yo había inventado una historia con Starfly Cuando tenía 21 años O sea, hace 4 años que hice esa historia Y en la final era Argentina-Brasil Y es como el retrato de que la historia de Starfly en el Mundial de Rusia Salía campeón del mundo No era mi intención de molestarlos La verdad que les pido mil disculpas, yo los adoro Mis amigos brasileros Y ahora Panda me hizo esa canción y fue motivo de hacer un video relacionado a eso La verdad que yo le agradezco a Panda Le agradezco a todos por los dibujos que me han hecho molestándome Porque la verdad fueron muy graciosos Espero que lo disfruten este TOP 2 Y Starfly pensó que iba a ganar Y el referino quiso ver El bar Y Brasil se levantó Y Starfly se retiró A ser un ganador A otra parte A ser un ganador A otra parte Nooo 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 Top 1 Muchos se preguntan De los 70 videos ¿Qué te pareció lo más gracioso? La verdad que Tiene más significado El puesto número 1 Es muy chistoso Para mí Porque fue algo que No me esperaba hacerlo Dije Lo tengo que hacer Fue con mi amigo Gracker Que le mando saludos Y quería Guau Esto No me esperaba que esté en el TOP 1 Vamos a decir Bueno Pasa que Como yo siempre molesto Con la campana de abrazos Yo digo Tiene que haber alguien que me pegue Y dije Él tiene que hacerlo Gracker tiene que ser la persona Completamente indicada Para que haga la escena de la pinta Y la verdad que Cada vez que Estoy muy aburrido Los molesto Y digo Che Pa 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 Encima tengo un sticker De Rifford Heart Tocándolo Le mandé 50.000 veces Un sticker Para que siga la corriente Y me manda siempre el mismo GIF Dándome la trampada Y cuando lo molesto No sé Llamándolo enano O diferentes tipos de apodos Pobrecito Siempre reacciona con el mismo GIF Y que encima Yo también me cago de risa Porque la verdad que Es muy gracioso Espero que lo disfruten Voy a hacer también Un bonus track Acorde A este video ¡Disfrútenlo! Que día de porquería Creo que nada peor Todo debería pasar ¿Me das un abracito? No Dale, me das un abracito No, te conozco ¿Un abrazo? No ¡Dame un abrazo! 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 Para hacerlos todos, los especiales Este especial Lo que voy a hacer Son preguntas y respuestas En español y en inglés Así es, van a ser Dos Q y A con Starfleet En los comentarios Me pueden dejar Las preguntas que me quieran hacer Y yo se las responderé En un video en español Y otro video en inglés Para los que me pregunten en inglés Bueno chicos, la verdad que Les deseo un hermoso Feliz año nuevo Los quiero mucho, disculpen que no haga Mi clásico saludo a la cámara Porque bueno Estoy muy molesto así no quiero romperlo Los quiero mucho chicos Y nos vemos en el próximo video Chau chau Mi patito Me duele mucho